Y nos vamos a jugar tejo Los sábados y domingos son días de descansar Y yo le digo a mi novio pues que me lleve a pasear Los sábados y domingos son días de descansar Y yo le digo a mi novio pues que me lleve a pasear Que me lleve a jugar tejo Para verlo emocionar Y que se haga una moñona Para poder celebrar Que me lleve a jugar tejo Para verlo emocionar Y que se haga una moñona Para poder celebrar A ver mijo, métalo allá Eso vale seis De mi bello voy acá Este fue la tradición Es deporte nacional Para toda la región De mi bello voy acá Este fue la tradición Es deporte nacional Para toda la región Lo jugamos las mujeres Y es una gran diversión Porque tejo es para todos Por supuesto sí señor Lo jugamos las mujeres Y es una gran diversión Porque tejo es para todos Por supuesto sí señor Mi abuelita me enseñó Que era un deporte muy bueno Porque ya lo practicaba En compañía de mi abuelo Se iban a la romería Y se ponían a jugar Mi abuelo lo embocinaba Y se las hacía totear Se iban a la romería Y se ponían a jugar Mi abuelo lo embocinaba Y se las hacía totear Las mechas más pensadas Yo también tengo mi equipo Y quiero participar Porque no me queda grande También irme a embocinar Yo también tengo mi equipo Y quiero participar Porque no me queda grande También irme a embocinar Lo jugamos las mujeres Y también lo hacen sonar El tejido en el bocín También es reglamental Lo jugamos las mujeres Y también lo hacen sonar El tejido en el bocín También es reglamental Lo jugamos las mujeres Y también lo hacen sonar El tejido en el bocín También es reglamental